Téngame paciencia a ver Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer A su mente También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo bebé Te llevé a Chanel También escogió de Cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Y otra vez Tú por aquí Una noche de pasión Lleva una vida de deseos Puede que Puede que no sea Romeo Pero a mi Julieta quiero Desde esa noche yo Siempre la encuentro en mis sueños Lo triste es cuando despierto Y solo está en mi pensamiento No, no miento Cuando digo Que contigo Lo vivido Ha sido como un paraíso Hecho en pie Desde lejos Es testigo El reloj Que tanto miro Porque no veo la hora Pa' volver Y hablar de amor Solo es tú y yo Con la luz de la luna En los labios Pernas más calientes Que el sol Pa' hablar de amor Pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos De qué hacer con eso Amarte mejor Dime quién eres Y por qué pararse el tiempo De mí que quieres Que yo te lo doy contento Y si me arrepiento Tranqui, te cuento Los que me han de verdad Nunca terminan perdiendo Si estoy sonriendo Es por tu culpa Quiero bailarte Al ritmo de una cumbia ¿Acaso tú eres Lo que buscaba? Tú eres mejor De lo que me tocaba Dime si te ha pasado Que así tan de repente Alguien se mete en tu mente Y ya no quiere salir Así me paso contigo Pero tú bajaste el pecho Sin razón y sin derecho Pero me gustas salir Pa' hablar de amor Solo esto y yo Con la luz de la luna En los labios Pernas más calientes Que el sol Pa' hablar de amor Pa' hablar de paz Pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos Pa' hablar de paz Pa' hablar de paz Pa' hablar de paz Ti salió Tame Paula Tame Tapar Tame 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 Coronavirus Tame 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 Match Tame 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 Dame Tame 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 J'ai dit, j'ai dit, donnez-moi de la moulaca Dante comme sous l'axe, je fume que de la moulaca BG sur tes max, la rétro-gache nique ma Rolex J'suis tellement une moulaca, elle veut que j'la casse Cinq piches que j'nique le game, putain le temps passe Donnez, donnez, donnez-moi de la moulaca 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 J'me rallume un zoula, j'récupère de la moulaca, j'ai même pas des saoulés Heuss, l'enfoiré, les méchants, tu m'reconnois, les deux bois, les showcase, les tempés d'la monnaie Donnez-moi de la moulaca, une bouteille de colal, j'ai même pas décollé Qui j't'a compressé, c'est pour mieux décompresser Demande au WC, pas du rap de caissier Les aristocrates sont là que pour encaisser Caissier, encaissier, je sens qu'j'vais tout casser Totorina, juste avant son décès Guitarisé comme un mec d'A7DC Donnez, donnez, donnez-moi de la moulaca Donnez, donnez, donnez-moi de la moulaca 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 En survêt dans l'carré, on est sous moulac Tu t'jou l'haise l'enfoiré, que des grosses moulac En survêt dans l'carré, on est sous moulac Tu t'jou l'haise l'enfoiré, que des grosses moulac Eh, la moulaca, la moulaca Eh, la moulaca, donnez-moi de la moulaca Eh, la moulaca, la moulaca Eh, la moulaca, donnez-moi de la moulaca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!